Quisiéramos mencionar lo que dice ayer Sebastián Piñera cuando dice que la huelga de hambre es un acto prácticamente ilícito para manifestar las demandas de un pueblo. Le queremos hacer memoria al presidente Sebastián Piñera que él defendió eufóricamente la huelga de hambre que enfrentaban los disidentes cubanos. Y ahí sí dijo que ese acto era un derecho legítimo de las personas que querían demandar sus derechos. Y por qué aquí en su propio territorio no hace mención a la huelga de hambre de 34 comuneros y dice que es un acto que él no se va a sentar a hablar en esas condiciones. Y sí mandó ministro a Cuba para defender a los disidentes cubanos. Lo emplazamos nuevamente al presidente Sebastián Piñera para que se pronuncie y para que de una vez por todas siente una mesa de diálogo con los comuneros. Porque si en este momento debemos lamentar la muerte de alguno de los comuneros va a ser exclusivamente de responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera y del Estado chileno. ¿Cómo tomaron ustedes la declaración del presidente el día de ayer? Dijo que la huelga de hambre no es una herramienta válida en democracia. Es lo mismo que planteaba. Él dice que no es un acto en democracia. ¿Y por qué lo hace en el gobierno cubano? El gobierno cubano sí está en democracia y manda a sus ministros para allá para atraer a los disidentes cubanos acá y ella sí dice que la huelga de hambre es válida. ¿Y por qué aquí en Chile no va a ser válida? Tenemos 34 presos políticos mapuchos y...